Sachi ha decidido dejar su casa para seguir a Nagi, ya que está decidida a conocer un poco más a Erika, pero su verdadera intención va más allá del amor de hermanos. ¿Porrá Nagi manejar este nuevo triángulo amoroso? Estoy más en el capítulo número 8 de Kakói no Inosuke, sígueme para más anime de temporada.